La Corporación Autónoma Regional CAR y su director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón realizaron entrega de un predio ubicado en Chocontá para construir allí el Parque Industrial de las Curtiembres e iniciar una recuperación real del río Bogotá. A continuación lo que dijo el director y el representante del sector curtidor durante el evento. El pasado sábado 19 de julio la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR realizó entrega del predio Chingacío ubicado en Chocontá por parte de su director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón a los municipios de Villa Pinzón y Chocontá para construir allí el Parque Industrial de las Curtiembres. La actividad contó con la presencia del gobernador encargado de Cundinamarca Luis Fernando Ayala, los ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Ambiente Lucilena Sarmiento, el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora, algunos senadores representantes a la Cámara, alcaldes de la región, concejales, representantes del sector curtidor, entre otros. Este acto es muy significativo para nosotros como Autoridad Ambiental Regional. Es la primera vez que logramos tener aquí el concurso y la presencia de un ministro de Hacienda, de una ministra de Ambiente, de un defensor del pueblo, de un gobernador, de representantes de toda la institucionalidad, conociendo de cerca una problemática en nuestro río Bogotá sobre la cual llevamos discutiendo décadas y décadas. Hemos discutido tanto sobre la problemática del río y la hemos diagnosticado tanto que ya la comunidad es escéptica. Hoy tenemos ya un proyecto integral de recuperación del río. Y tenemos el concurso de todas estas instituciones. Esta sentencia del río Bogotá que ha proferido el Consejo de Estado, siendo el magistrado ponente, Marco Antonio Belilla, sin lugar a dudas es un hito en materia jurisprudencial. establece unas obligaciones importantes para todos, no solo para el sector público sino también para los particulares. Y estamos seguros que va a contribuir a la recuperación definitiva de la cuenca, no solo del río sino de toda la cuenca del río Bogotá. El río Bogotá podríamos decir que tiene tres problemas fundamentales. El primero de ellos está asociado con la oferta hídrica. Y desafortunadamente es el que se nos olvida a veces diagnosticar y el que se nos olvida a veces destinarle proyectos y destinarle recursos. Nosotros hace un año tuvimos que dar la instrucción de no otorgar una concesión más de aguas del río Bogotá en la mayoría de municipios. ¿Por qué razón? Porque ya la oferta hídrica del río es insuficiente. Tenemos unos problemas enormes de oferta. Requerimos unos proyectos y que de manera articulada esa zona tan hermosa que veíamos ahora en el páramo de Huacheneque logremos conservarla y logremos ampliar las áreas que tenemos allí de predios, de propiedad del Estado, pero también y más importante que logremos generar unos procesos de esquema de pago por servicios ambientales. Lo veníamos hablando con la ministra que ha sido la gran líder de este proyecto a nivel nacional. Es lograr que estos campesinos que están allí en esas zonas cultivando papa o con actividades de ganadería y que impactan de manera negativa el recurso tengan una alternativa, que el Estado les pueda entregar un incentivo para que abandonen esa actividad productiva que afecta de manera negativa el recurso hídrico y se dediquen, dediquen su fuerza a laborar, a conservar, a reforestar, a cuidar el nacimiento, a cuidar la zona de ronda, también, por qué no, actividades de educación y actividades de cultura ambiental. Este tema de la oferta hídrica es algo que nos tiene que convocar a todos, al distrito capital, que capta un 30% de su recurso del río Bogotá, pero también a los municipios de la sabana y de la cuenca alta del río, que dependemos de forma casi exclusiva de esta fuente hídrica para consumo humano y también para actividades industriales. En 25 años tendremos un desabastecimiento de cerca de 30% de las necesidades y en 50 años tendremos el 50% de la oferta hídrica que hay hoy, pero tendremos el doble de la población. Lo que quiere decir que solo tendríamos agua para atender actividades de consumo humano y actividades productivas de menos de un 30% de la población que tengamos entonces. Es la invitación a que todos trabajemos en esta problemática. El segundo factor tiene que ver con la contaminación, que desafortunadamente es la forma como se identifica el río Bogotá. Por eso es tan importante que ustedes hayan venido y hayan visto ese río transparente, esas aguas cristalinas, ese río lleno de vida, que es lo que nosotros quisiéramos, en lo que quisiéramos convertir el río en toda su extensión hasta su desembocadura al Magdalena. El río Bogotá hoy, y desde hace muchas décadas, viene siendo objeto de contaminación por la acción del hombre. El 80% de la contaminación nos la ocasiona el Distrito Capital con su cerca de 20 metros cúbicos segundo de aguas residuales sin tratar, que está arrojando de manera permanente. El 20% restante lo representan las aguas residuales domésticas de estos municipios y las actividades industriales. Entre ellas, lo mencionaba Juan Carlos, la actividad del sector de las curtiembres. Veo que hoy los curtidores son conscientes que la única alternativa que tienen es la reubicación en el parque industrial que se construiría en este predio donde estamos nosotros realizando este acto. De ahí que lo que queríamos también hoy era, no digamos hacer la entrega, pero sí poner a disposición material en inmueble. Nosotros les hemos planteado a los propietarios de los predios que hagamos una figura de permuta. Estamos adelantando un proyecto que concluirá con la legalización de un grupo de 20 curtiembres y encaminar por esa senda a otras 30. También estamos concluyendo un proyecto ambicioso con el apoyo y finalización de ACICAM, Impulsa, Acurtir y la consultoría Inesco de España, cuyo integrable será el diseño del sistema de tratamiento que dará la solución definitiva a la problemática de los vertimientos de nuestras curtiembres y que será presentado a todos los interesados la próxima semana. Igualmente avanzamos con proyectos con el clóster de cuero, calzado y marroquinería de la Cámara de Comercio de Bogotá con la CAEM y logramos el apoyo del SENA y la Gobernación para iniciar el desarrollo de nuestro centro tecnológico de cuero en Viña Pinzón, donde vamos a capacitar a nuestro capital humano.